¿Qué tal? Comenzamos este filandón deportivo que nos hemos planteado en esta recta final ya de la temporada, lo es también para el filandón y lo está siendo para muchos equipos de la provincia y nos fijamos en uno de ellos, en el Ademar de León nos acompaña su presidente Cayetano Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este final de temporada, habrá que analizar qué ha dado de sí este año, que no ha sido fácil, no ha sido precisamente fácil por muchos factores. No, la verdad es que no ha sido el mejor año, deportivamente yo creo que no ha sido malo, pero bueno, en cuanto a la organización de los partidos y demás, hemos tenido sus dificultades, como todos sabéis, y no, gracias a vosotros por invitarnos para daros la actualidad del club. Muy bien, para hacer balance y también para mirar hacia el futuro y hacia la próxima temporada, para ello también nos acompaña el responsable de deportes del diario de León, Ángel Fraguas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Roberto. Con ganas de analizar un año que como decimos ha sido complejo, ¿no? Como decía también el presidente. Sí, que ha sido muy complejo este año en la Banca de Mar, que además con el Palacio de Deportes, que como ya se sabe en León, las obras siempre van despacio, las obras de Palacio van despacio, yo creo que le ha afectado más de la cuenta al equipo. Pues empezamos, si queréis, directamente por ahí, porque yo creo que es una de las cuestiones que en lo deportivo más ha marcado el año. Ese retraso, ¿hasta qué punto ha influido? Pues de todo tipo, de no poder jugar, de no poder entrenar con normalidad, aforo de público, el contar con el respaldo de la afición, algo tan importante para la de Mar cuando juega en casa, que aún así lo ha hecho muy bien en casa. ¿Cómo ha influido todo ese proceso? Bueno, la verdad es que ha influido bastante. Si hablas con el entrenador, tal vez te dice que ha influido más. Pero bueno, sí es verdad que ha influido porque el no jugar en casa, yo creo que la segunda vuelta lo demuestra que, bueno, la segunda vuelta y casi la primera que hemos perdido en casa contra el Barcelona, con nadie más. Y hemos empatado los tres partidos que fuimos a Astorga, con lo cual, bueno, yo creo que si hubiéramos jugado en el Palacio hubiéramos sacado algún puntillo de esos y ahora, bueno, pues igual estábamos un poco más arriba. Pero bueno, al final, un año un poco atípico, con los problemas del pabellón, con el frío, con, bueno, algunas molestias que hemos tenido, algunos problemas de entrenamientos, pero bueno, al final hemos hecho, bueno, de tripas corazón, hemos tirado para adelante y yo creo que ha sido una temporada, yo creo que bastante buena, dadas las circunstancias. A mí me parece que, como dice Tano, que vayas al Palacio de Deportes, que la afición no esté cómoda, que el equipo, pues que no haya entrenado en las debidas condiciones para que el rendimiento sea el mayor, ya en algunos entrenamientos de pretemporada se fue a Pabellón Oeste para entrenar y muy pronto hubo lesiones, a mí me parece que no son las mejores condiciones para que la de mar, pues que, ya que es exigente con él, pues que tenga otros medios y que por parte yo creo que del ayuntamiento o la planificación que se ha hecho, bajo mi punto de vista, no ha sido buena y entonces ello ha influido en el aspecto deportivo de la de mar. Y en cuanto a lo que hablábamos, Tano, decías que la temporada, pues que dentro de cabe, había sido buena, pero tú, incluso, no te esperabas algo más por el hecho siempre de esa clasificación para Europa. Hombre, evidentemente, cuando dan el pistoletazo de salida, la de mar siempre tiene que pelear por estar lo más arriba posible. Si es la segunda plaza, porque aspirar a la primera es casi imposible con el Barcelona, pero esa segunda plaza hay que aspirar a ella siempre. Bueno, es verdad que los problemas de fuera, esos puntos que perdimos y demás, y algunas cosillas más por ahí, pues han hecho que yo creo que estemos 5 o 6 puntos más abajo de lo que hubiéramos de tener, que eso nos habría hecho casi con toda seguridad estar en Europa. Bueno, luego la verdad es que los partidos luego y el envolvente de la Liga ha hecho que el que quedó el cuarto, como Logroño, pues Torrala Vega lo echó fuera en la Copa del Rey. En la Copa del Rey. Entonces, bueno, a lo mejor habías hecho, bueno, te habías ido bien, tenías esos 5 o 6 puntos más, estabas el cuarto con la plaza de Europa y viene uno de la Copa del Rey y te echa fuera, ¿no? Bueno, pero en ese caso también es verdad que la invitación es más fácil cuando tenías plaza por la posición de la Liga y luego por la Copa del Rey te echan fuera. Bueno, la ECHEF normalmente suele ser con eso cuidadosa de si puede dar la plaza a quien la perdió por otro campeonato como fue la Copa del Rey aquí en España. ¿Hay alguna posibilidad o ya no queda...? Yo creo que la única posibilidad es que Logroño no la pida. Que es una posibilidad, porque bueno, Logroño es un equipo, como sabéis ya todos, es un poco atípico. O sea, va un poco a su aire. Por llamarle así. Va un poco a su aire, entonces, hombre, lo normal es que la pida, ¿no? Con lo cual ya no hay opción ninguna. Y si no la pide, pues bueno, tenemos una pequeña opción. ¿Y qué plazo hay para eso, Tano? Bueno, pues normalmente antes de que termine el mes de junio hay que solicitar la plaza. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es esperar a unos días, informarnos si Logroño la ha pedido o la va a pedir. Y si la ha pedido, pues ya no hacemos nada. Y si no la ha pedido o no se sabe si la pide o no, de toda la manera la pediremos. El no ya lo tenemos, oye, pues a lo mejor él sí tenemos suerte. Y después de la temporada ya finalizada, Tano, en cuanto al rendimiento también del nuevo entrenador este año de Dani Gordo, ¿estás satisfecho con la labor que ha hecho este año al frente del equipo? Además para sustituir a uno de los grandes del balonmano leonés, a Manolo Cadenas. La verdad es que, bueno, ya sabéis que a Dani lo conocíamos porque ya estuvo, bueno, por los dos primeros años en que esta junta directiva entró en el club. Y la verdad es que estoy muy contento, muy contento porque el vestuario era una familia. O sea, era cuando esos vestuarios que se llevan todos muy bien, que todo funciona estupendamente. Y claro, ahí sí que es verdad que el capitán Juan, pues tiene parte de culpa de que ese vestuario se lleve muy bien, pero también el entrenador, evidentemente. El entrenador, el segundo entrenador, o sea, todo el staff técnico se convirtió en una familia y todos peleaban por lo mismo. Pues cuando uno no estaba bien, salía el otro, solía hacer bien. Bueno, yo creo que en ese sentido el entrenador supo captar esa forma de que tienen de comportarse y de actuar la gente joven. Bueno, pues Manolo, evidentemente no vamos a descubrir qué entrenador es Manolo, pero bueno, ahora quizás con la gente joven hace falta otro tipo de mano, digamos, más mano izquierda y conocer un poco más a la gente joven. Y bueno, la verdad es que no puedo decir más que estamos encantados con el rendimiento del equipo y del entrenador, pues por la buena actitud y la buena dinámica que había en el grupo. O sea, que tiene un largo recorrido aquí en la banca de la banca. Bueno, tiene tres años, dos más uno, por lo menos el que viene lo tiene fijo, claro, eso evidentemente. Sí, y si lo sigue haciendo bien, estupendo. Ojalá fuera un entrenador que tirara diez años en el club porque lo empieza a clasificar para Europa año tras año. Bueno, entonces, claro, porque vas a quitar a un entrenador bueno a cambiarlo por otro que a lo mejor luego no es tan bueno. Nunca se sabe. Los entrenadores, no digo qué clasificación tienen para mí porque estamos en la tele, pero ya os lo diré a micrófono cerrado. El que no sigue y lo acabas de mencionar es el capitán, Juan Castro, junto con alguna trabaja sensible, sobre todo también en lo emocional, ya no solo en lo deportivo, como casqueiro, jugadores de casa, ¿no? Supongo que, bueno, que esto al final es ley de vida en el deporte. Es inevitable, ¿no? Ver jugadores que vienen, que van, con Juan Castro ya lo hemos visto y, bueno, pues al final el Ademar ha acostumbrado a adaptarse a estas situaciones, ¿no? Sí, es una pena que económicamente el club no tenga el potencial que tenía hace 12 años, que doblaba el presupuesto que tenemos ahora y podía retener a muchos de esos jugadores. Ahora, en cuanto cualquier equipo de la liga francesa o alemana, vamos, incluso la segunda liga, la segunda división de cualquiera de estas ligas, pues te llevan a un jugador porque le pagan como mínimo el doble de lo que cobran aquí. Entonces es casi imposible. Los puede retener, pues cuando hay otros condicionantes, como pueden ser los estudios, que están haciendo los estudios. Entonces, bueno, esperan, algunos esperan y otros lo abandonan porque las oportunidades también es verdad que pasan una vez. Bueno, pues este año se nos van de la casa Juan y Casqueiro. Bueno, recuperamos a algunos otros que estaban ahí esperando esa oportunidad. Pues Darío, bueno, pues Sergio y algunos jugadores que estaban también esperando que hubiera un hueco para ellos salir. Y bueno, como el resultado de Darío el año pasado, la liga temporada pasada, ha sido también muy bueno, yo creo que va a sustituir a Casqueiro muy bien. Además, que él además siempre ha sido un equipo de cantera y siempre está sacando jugadores, ¿no? Ojalá de nuevo una hornada de grandes estrellas. Sobre todo extremos y centrales. También la verdad es que centrales, siempre hemos tenido buenos centrales. De extremos y centrales, yo creo que somos de los números uno. Siempre sale alguno, o alguno no, o un par de ellos que siempre están ahí en marcha uno y dices, uff, marcha Gonzalo, no sé si conseguiremos. Bueno, pues viene Carlos, que no es de la cantera, pero bueno, como si lo fuera. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, pues muy bien. Y como presidente, ¿qué cuerpo se le queda a uno cuando, por circunstancias económicas, no puede llegar hasta donde quiere llegar la afición? Y la propia directiva, claro. Bueno, pues la verdad es que es una de las pocas cosas negativas que tiene estar presidiendo la de Mar. Yo creo que los esfuerzos y el tiempo que gastamos en intentar, ya no buscar financiación, sino cobrar la que supuestamente tienes que cobrar, ese tiempo deberíamos dedicarlo a otras cosas. Y cuando se hace eterno, cuando después de una cosa viene otra y otro plazo y pasan los días, los meses y sigues igual, pues eso te hace, te desanima y te dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo aquí? Pero si estoy porque, es verdad que estás porque quieres, ¿no? Pero lo único que te comes es tiempo, no estar con la familia, al final siempre te cuesta dinero. Y dices, ¿qué hago aquí? Si luego, ¿quién realmente debiera de tirar por esto? Que principalmente, yo creo, que son las instituciones, porque todos sabemos que León es una ciudad de 125.000 habitantes. O sea, no es Zaragoza ni es Madrid que puedes tener grandes empresas que apoyen. Entonces, cuando ves que eso no tira para adelante, dices, esto, lo que pasa es que, bueno, luego la afición y el ánimo que tienes y demás, dices, venga, hay que seguir, que esto hay que sacarlo, hay que sacarlo como sea. ¿Y has llegado en alguna ocasión a estar cansado, hastiado e incluso pensar en abandonar? En pequeños espacios de tiempo, muchas veces, muchas veces. Luego al final dices, a ver, esto no lo puedo dejar y dejarlo así, porque esto hay que seguir y dejar bien cerrado todo esto y que esté lo mejor posible y a ver si podemos, para el año que viene a ser un equipo mejor, podemos estar en Europa y, bueno, pues como todo el mundo, cuando Cross, cuando se marchó, cuando ganó una Copa de Europa, nosotros eso nos vamos a tener difícil. Pero, bueno, joder, por lo menos que estemos en Europa jugando y que haya un equipo estable y de otra forma. Yo hago unas veces hablando con, sobre todo las instituciones y los que las dirigen, evidentemente, digo, siempre les hago la misma pregunta. ¿Quién conocía Vespren hace unos años? Nadie. Y Vespren está en el mundo, está en el mapa, porque ha hecho un equipo potente. Si seguramente con una tercera parte del presupuesto que tiene Vespren, la de Mar estaría exactamente igual. Ya en Europa, en valor de reconocimiento de marca, está sobre el 15 o el 16. Estamos muy arriba y es lo que hace dos años que no jugamos. Pero, claro, con poco que nos ayudaron un poco más las instituciones, yo creo que la de Mar estaba mucho más arriba. Y eso supone, para la ciudad, pues traer gente, llenar casi el pabellón. ¿Sabes lo que es ahora mismo una de Mar Paris Saint Germain? ¿Os lo imagináis? Pues yo apostaría que con poco más de 500 o 600 mil euros a mayores, podríamos llegar a estar jugando en la Liga de la Champions. Porque además la HF está como loca por dar una plaza más a España. Porque, bueno, tiene siempre mucha cantera, hay muchos jugadores que van, saben que aquí se juega bien al balón mano. Y aunque potente no somos porque económicamente no lo somos, pero sí se juega bien. Entonces, bueno, quieren dar una plaza para más a Europa y sería una pena que nos la quitara, vamos, el Granoller, Vidasoa o Torrelavega mismo. Y en ciertas ocasiones, Tano, tienes que reconocer que se te ha tildado de presidente conservador porque no quieres gastar más allá de aquello que tienes. Y también, en cierto sentido, es un orgullo porque de cuando llegaste a la de Mar, de cómo estaba en lo económico a cómo está ahora, también hay una ligera diferencia. Sí, hombre, cuando llegamos a la de Mar debió un millón 200 mil euros y ahora no debe nada. Vamos, debe lo que no hemos cobrado. Y de eso sientes orgullo, sientes... Hombre, claro, toda la Junta Directiva estaba muy satisfecha del trabajo hecho. Es verdad que estaba cuando aquella Dani y le dije, vamos, tengo un plan. Y el plan es plan de ahorro sistemático. Ni un duro se va a gastar que no sea estrictamente necesario. Bueno, hasta los cafés le tuve que quitar porque bajamos de un millón y medio así que tenía el año anterior a no llegó a 800 mil. De algún sitio había que sacar, no solo de los jugadores, de algún sitio había que sacar el dinero. Pero bueno, hemos conseguido terminar con el concurso ya hace un par de años y bueno, ahí estamos con el club más o menos estabilizado económicamente y bueno... Y después de superar todo eso, ¿no te da rabia que ahora no puedas hacer un equipo muy competitivo para pelear por esas plazas que conducen a Europa? Por eso te decía que con un poco más de ayuda conseguíamos estar y ayuda y sobre todo ayuda en tiempo y forma. Porque a mí poco me valen que dicen, no, tú no te preocupes que este año tienes 200 mil más. Si luego no los tengo, la hemos preparado muy gorda. ¿Cómo está la situación con la diputación? No sé si con el resto de administraciones también hay problemas, pero lo que más ha hablado a lo largo de este año es precisamente con la diputación que sí que se había comprometido ya a pagar y por lo menos a aliviar un poco las cuentas. A día de hoy siento decir que estamos igual que cuando empezó la liga, no hemos cobrado absolutamente nada, ni un solo duro. Es una pena porque es mucho dinero, la estamos pasando muy apretadas. Vamos a ver ahora cuando tengamos que inscribirnos en la liga profesional, que este año las condiciones han cambiado porque somos liga profesional. Espero que no nos pase como al baloncesto de Benvibre y tengamos que vender la plaza. Espero que no sea así. Pero a ver, es que es mucho dinero. ¿Pero eso sería una posibilidad real? No, no, eso no. Eso es... Antes, yo que sé, se caería a la catedral a lo mejor. Pero bueno, al final, si se va juntando un año con otro y otro año y tienes comprometido pues ahora mismo cerca de 300.000 euros y no los cobras, llega un momento en que tienes que reventar. La manera más fácil, ¿cuál es? Todos los jugadores que tienes los dejas libres, coges a los de la Primera Nacional y bueno, bajarás a plata, pero hombre, desaparecer. Y como el baloncesto de Benvibre, femenino, desgraciadamente le ha pasado, no. Pero vamos a ver, Tanos, ¿no decía la diputada que ya o estaba en camino de pagar la copa? ¿La ha pagado la copa Sobal o no la ha pagado? La palabra que acabas de decir está muy bien. Está en camino. Está en camino. Pero camino puede ser de un kilómetro, de cinco, de cincuenta. De momento no ha llegado. Plazo tampoco ha establecido, ¿no? No, no. Es que además llega un momento en que es algo que ya lo tienes que quitar de la cabeza. Porque si no, es que te está comiendo todos los días. O sea, no puedes tener lo de la copa Sobal, la 22-23 sin cobrar, lo de Turis León, bueno, o otro organismo cualquiera dentro de diputación, lo mismo. La 23-24, que ya ha acabado sin salir ni siquiera el convenio. Lo de Turis León de ese año, tampoco. Entonces, claro, dices, a ver. Pero ¿a dónde vamos? Si seguimos así. Con las cuentas vuestras, ¿a cuánto ascendería esa deuda? Creo, si no me equivoco ahora mismo, a 296.000 euros. ¿Y el presupuesto de la de Mar es? Es 1.250.000, sí. O sea, que es un cuarto de... Una cuarta parte del total del presupuesto. Que bueno, como ya sabéis, además, que lo habéis publicado en los medios y creo que ha sido en todos los sitios, al final tenemos un banco de sponsor, eso siempre es bueno. Tuvimos que acudir al banco, a Banca, que siempre está con el club a muerte. Bueno, ya sabéis que tenemos otros tres años con el sponsor de Banca. Y bueno, nos ha echado una mano para esta situación, creo que temporal, y espero que no se alargue mucho en el tiempo, pues con un préstamo del banco lo estamos solventando. Pero claro, esto no es indefinido. Esto tenemos que ir cobrando, porque si no nos comen los intereses. Y también esa incapacidad económica que tiene la de Mar y que gracias a Banca pues tira hacia adelante con el dinero que hace de garante el banco. ¿No temes que en algún momento jugadores que este año han destacado, como es el caso de Carlos Álvarez, máximo goleador de la Sobal, algún equipo pague esa cláusula que tampoco es tan alta y que perdáis algún efectivo más tan necesario para el equipo? A ver, yo conozco un poco a Carlos, lo conozco de cuando intentamos traerlo para la de Mar, no este año que estuvo, sino la temporada anterior. Yo creo que a estas alturas Carlos no se va a ir. Está estudiando aquí, está bien, es un chico con la cabeza muy amueblada, sabe lo que hace y lo que piensa. Es de la familia, el tío de la familia está alrededor del balonmano y yo creo que tiene calidad suficiente para, si su intención es terminar la carrera, pues si le quedan aquí un par de años terminarla, no te preocupes, novia no le van a faltar porque es un fenómeno. Sin dar nombres, salvo que quieras dar alguno, pero en algún momento, dada esta situación de estrecheces económicas, llegáis a pensar, bueno oye, pues si nos pagan la cláusula por X jugador, pues a lo mejor aunque perdamos deportivamente, pues igual nos compensa. No, no, a ver, aquí hay una cosa que los que entendemos un poco o sabemos un poco de balonmano, si un club viene y paga la cláusula y el jugador quiere marcharse, ahí no hay nada que hacer. No, no, no me refiero a que se pueda o no, sino que incluso lo estéis, entre comillas, deseando decir ojalá vengan y paguen la cláusula de... Bueno, en concreto con Carlos no, porque es demasiado bueno para nosotros, para nosotros es demasiado bueno para el club y... Y no compensa tampoco. No, 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 que va, no compensa. Pero, vamos, muchas temporadas y este año mismo con Marco Milošojevic, que vino alguien y nos pagó casi la cláusula, vamos, a ver, no está bien decirlo porque es una persona y además un chico que quedó muy bien con nosotros y estupendamente, papel de Zero Fan y... Porque nos viene, nos viene lo de la cláusula, nos viene, vamos, que ni pintado. Bueno, es lo que hay, no, el club tiene que mirar siempre porque la economía esté bien, para que nadie pueda decir, ahora, hoy hablando con el gerente, le dije, nos hace falta ya antes del día 15, el documento que lo firma el capitán, donde todos los jugadores están al día. Si eso no fuera así, ya no nos podíamos ni inscribir siquiera, o sea que, entonces, lo primero es pagar, por lo menos a la plantilla. Las empresas ya no se echan una manica y si tienen que esperar otro mes más no tienen ningún problema porque, bueno, son, digamos que de la casa. Y el hecho de que por todo este desbarajuste económico, llamémoslo así, que no puedas tener, como te comentaba antes, un equipo suficientemente o verdaderamente potente y que los buenos de la plantilla, como está sucediendo, se tengan que ir, ¿eso, pues no sé, debilita a la de mar de cara a la próxima temporada, al próximo curso deportivo? A ver, es verdad que se marcha principalmente Juan, porque bueno, era el director de orquesta, es importante. Es verdad también que tiene detrás a Miñambres, que es muy buen central, lo va a demostrar este año seguro, y hemos traído a Adrián, que también es un central estupendo, que estaba en Torralavega. Bueno, yo creo que más o menos la plaza queda bastante cubierta. Con Casquero ya hablamos antes, que tenía de segunda a Darío y, bueno, Darío es, la verdad es que es un atleta además, es un fenómeno. Pero sabes que cuando Manolo Cadenas aportó y apoyó a la gente joven y apostó por ella, sabes que aquel proyecto no salió nada bien y hubo que fichar a jugadores veteranos que tiraran del equipo. ¿No tienes ese miedo de cara al próximo curso deportivo? Bueno... Que además es gente muy joven. Sí, bueno, instituimos a Juan por Adrián, que no es ya un niño. Luego el sueco, es un chico también ya bastante formado, no tiene 18 años. Y alguno más, un chico nuevo, creo que no sabéis, Rubén Rozada, que es un chico que viene del base Oviedo, tiene 22 años, un pivote, lo vais a ver además. Yo creo que ahora mismo lo que más le interesa, no solo a la de mar, a cualquier club, es traer chicos, jugadores con hambre, con ganas de jugar, con ganas de demostrar de lo que son capaces. Y eso yo creo que con este pivote, con Álex, que viene de la Antequera, es hijo del famoso Chispi de la Antequera. Bueno, toda esta gente que realmente está deseando venir para la de mar, esa gente es la que merece la pena. El sueco, bueno, el sueco se volvía medio loco en cuanto se enteró que la de mar lo quería y que viniera. Bueno, pasó con Basia, que no lo está haciendo mal, no lo está haciendo mal, lo mismo, vamos, su padre hizo un esfuerzo increíble para que el chaval viniera. Y bueno, yo creo que ese chico va progresando y el año que viene nos va a dar, esa temporada que viene nos va a dar un magnífico rendimiento. Porque en muchas ocasiones se ha dicho, no sé si por intentar animarnos entre nosotros o porque era real, que a veces es verdad que económicamente no se llega, pero la seguridad o el prestigio de un club sí que pueden compensar otras ofertas mejores en otros destinos. No sé si eso también es una baja para la de mar, jugar con el nombre que tiene la de mar, tú lo comentabas antes, que en Europa, pues eso, el 15 y el 16 no está nada mal. Y además esa solvencia que lleváis presumiendo en los últimos años que también da tranquilidad a los jugadores, visto el panorama, no solo en balonmano, en otros deportes, de las dificultades que a veces hay para pagar. Eso también supongo que juega a vuestro favor. El nombre que tiene la de mar de equipo trampolín, eso hace que muchos jugadores cuando tienen dudas o cuando alguien viene y le ofrece más dinero antes de fichar por la de mar, prefieran venir a la de mar. Además se mueven en el mundo del balonmano, el padre de base a jugar al balonmano, gente de esas sabe perfectamente, lo sabe por la trayectoria, tú coges los últimos años y dices, este jugador llegó la de mar, está aquí, está en el Vespa, está en el Nanten, está en el Wisla, está no sé dónde. Es que todos los años sale gente del club formada, que empezó siendo una promesa, sale muy bien formada a equipos grandes, a lo porto, entonces eso hace que muchísimos jugadores quieran venir a la de mar. Y estaba pensando yo ahora, ¿y este Rubén Rosada viene recomendado por Carou? ¿Viene a la sombra de Carou? ¿O es solo casualidad? No, es casualidad, pero sí os puedo decir por quién viene recomendado. Viene recomendado por Ricci. ¿Os acordáis de Ricci? Ricci está en la directiva de este equipo y aunque no le gustó mucho que le lleváramos a su pivote, y dijo, es un acierto pleno, porque es un chaval que es un trabajador, es, bueno, me vale que mide 1,95 y pesa 90 o 100 kilos. Yo creo que además con un hambre, con unas ganas de, estaba encantado, medio loco. Y el otro día también en la cena despedida de la temporada, allí en La Bañeza, me comentabas que mientras mejor estuviera el deporte leonés, era mejor para todos, que no había que temer de si el baloncesto había crecido, de si la cultural podía hacer un buen proyecto y luchar por ese ascenso, que cuando mejor estuvo el deporte leonés fue cuando la cultural estaba en segunda, y la de mar aspiraba a cosas de estar arriba, de estar en Europa. ¿Sigues creyendo lo mismo? Que el momento del deporte leonés, el buen momento, es lo que da beneficio a todos y también a sus aficiones. A ver, yo creo que como pasa en otro tipo de negocios o de actividades, el que en una ciudad haya buen deporte en varios niveles, en varias categorías, en varios juegos, hace que se viva el deporte. Entonces a uno les gustará el baloncesto, a otro les gustará el fútbol, a otro es el balonmano, pero hay ese ambiente que flota en el aire de que, coño, aquí puedes ir a ver buen deporte, sea el deporte que más te guste. Cuando solo puedes ir a uno, porque los demás no están bien o no sé qué, pues si ese uno no está bien, Dios, ¿dónde vas? Dices, bueno, el macho de fin de semana por ahí. Pero el baloncesto, que es un deporte también de pabellón, de sala, ¿teméis que a lo mejor os pueda quitar parte de la afición, o la afición que es del baloncesto es del baloncesto, la del balonmano, y lo mejor es que sean de los dos? Yo creo que no, yo creo que cada uno le gusta un deporte, y es verdad que hay muchos de fútbol que, por ejemplo, les gusta el balonmano y al revés, y en baloncesto supongo que igual, pero el que es de balonmano le gusta el balonmano y yo creo que va a seguir siendo socio, aunque esté el fútbol en primera división y el baloncesto arriba del todo. Yo creo que, mira, eso en los supermercados, poniéndolo como eso, lo hacen bien. Tú dices, otro supermercado aquí, pero si hay otro aquí, otro aquí, otro aquí, todos juntines, no pasa nada. Porque el que va a una cosa, entrarán uno en otro y otro, pero ¿por qué? Porque allí se venden productos. Pues si aquí vendemos buen deporte, pues el que no va a un sitio va a otro, pero al final siempre llama. Yo creo que es bueno, yo creo que sería muy bueno que estuviéramos los tres equipos de balonmano, fútbol y baloncesto en la máxima categoría. Claro, eso sí, les iba a costar un riñón a las instituciones, pero también seguro que se iba a generar. Efectivamente, se se genera estupendamente, claro. Bueno, pues nos quedamos con ese eslogan de vendemos buen deporte. Me ha gustado para fomentar el deporte en la provincia. La última... ¿20 segundos nos quedan? Nada, Tano, simplemente comentarte si de cara a la próxima temporada, la de Mar en este caso, si lo máximo que pides en un primer momento es que en lo deportivo, que el equipo pueda entrenar bien, con buenas condiciones, como decíamos al principio, y no que se vaya el primer entrenamiento a Ventas Oeste y se te lesione un jugador. Me refiero a las instalaciones públicas. ¿Quieres o te han manifestado o han confirmado que van a estar de cara a empezar esos entrenamientos ahora cuando empiece la pretemporada? ¿10 segundos para contestar? Yo creo que sí. A ver yo de obras no es que sepa mucho, pero sé algo. Yo creo que al ritmo que llevan, si no, es verdad que ha sido un ritmo muy lentito. Pero bueno, como van, en condiciones normales, a primeros de agosto debemos estar entrenando el pavio. Ahora sí, tenemos que irnos. Muchísimas gracias, Cayo Dano, Franco, presidente de la de Mar, por haber hecho este balanza aquí con nosotros en este filandón deportivo, que nos hemos puesto y más deportivos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros y cuando querráis, estamos para hablar de la de Mar. Muy bien, y gracias también, Ángel, por habernos acompañado en este filandón. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto. Ya sabes que es un placer. Muy bien, pues un placer recibiros y un placer, por supuesto, compartir este filandón con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado también. Volvemos dentro de siete días. Muy buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!